Este video ha sido producido con el fin de orientar a todo el que le interese viajar a los Estados Unidos. Aunque estos consejos también sirven si te van a entrevistar para una visa de inmigrante, ha sido creado en primer lugar para los no inmigrantes. Para que te aprueben tu visa de no inmigrante, de turismo, de paseo, como acostumbres a llamarla, lo más importante que debes saber es que el oficial consular que te va a entrevistar y que te va a decir si tu visa es aprobada o no, solamente le interesa saber una cosa de ti. De acuerdo con la información oficial del Centro Nacional de Visas que se encarga de dirigir el sistema de emisión de visas en todo el mundo, el oficial consular te aprobará la visa si él ve seguridad en ti y las evidencias que le muestres de que no tienes la intención o la necesidad de irte a quedar a vivir a Estados Unidos o trabajar de manera ilegal, sino que en vez de eso tienes los medios económicos necesarios y los lazos sociales en tu país que te garantizan tu regreso y que puedes postearte tus gastos el tiempo que vayas de visita a los Estados Unidos. Ante cualquier sospecha de que el solicitante no cumple con este requisito, significaría que no te aprobarían tu visa. Posiblemente te asustes un poco con esto porque no tengas trabajo estable o tu cuenta bancaria tenga poco dinero. El hecho de que no tengas cuentas bancarias con grandes ahorros o que no tengas trabajo estable, incluso estés desempleado no significa que no te darán la visa. Todavía hay posibilidades para ti. Claro que sin estas tres limitaciones, tus chances serán mucho mayores. Para que te aprueben la visa, aunque tal vez tu situación económica no sea la mejor, debes causar una muy buena impresión primero con tu presencia física, como ir bien vestido, limpio, peinado y luego al contestar las preguntas que te van a hacer. Nada de ponerte nervioso o dar respuestas incoherentes o que estén fuera de lugar. Muéstrate preciso y conciso y si solo con tus palabras tú puedes convencer al oficial consular de que calificas para una visa, está la posibilidad de que ni siquiera te pedirá que le presentes documentos que prueben tu situación laboral o económica. La entrevista es un trámite de menos de cinco minutos y en base a unas pocas preguntas, quien te entreviste decidirá si te da la visa o no. Es un mito eso de que cuando estás en la entrevista ya te han investigado toda tu vida y que ya saben cuánto ganas, si tienes familiares indocumentados en los Estados Unidos, etc. Aunque podría ser el caso de que ellos hagan la investigación. Aquí en todo caso, haz tu mejor esfuerzo en demostrarles que regresarás a tu país y tu visa es casi seguro que te la aprobarán. Evita estos errores en tu entrevista para visa estadounidense. Si estás pensando en tramitar una visa estadounidense y si incluso ya tienes la fecha de tu entrevista en el consulado de tu país, aquí te presento algunos errores comunes por lo que muchas personas no tienen éxito en su trámite. Para que los evites. Error número uno. No ir preparado. Ir bien preparado para contestar las posibles preguntas que te hagan en tu entrevista puede ser muy útil para no dar respuestas inconsistentes o mostrarte demasiado nervioso, lo cual podría dar la impresión al oficial consular de que estás mintiendo o que tu propósito de viaje a los Estados Unidos no es el apropiarlo. Algo que te ayudaría mucho sería investigar con anticipación las posibles preguntas que tendrás que contestar y preparar bien tus respuestas. Error número dos. Proveer información durosa. Es muy importante que proveas información completa y verdadera. En caso de que proveas información falsa o presentes documentos adulterados y ellos lo sospechen o lo descubran, es seguro que te nieguen la visa. Y no solo eso, también afectaría seriamente tus probabilidades de obtener una visa en el futuro y hasta enfrentar procesos legales si un día quieres viajar con una visa de inmigrante. Es mejor llevar poca información, pero que sea verdadera. Aquí vamos con el error número tres, que es no llevar todos los documentos necesarios. Aunque en muchos países únicamente es necesario llevar el pasaporte y el comprobante de la cita, en otros a veces solicitan documentos adicionales, como los que demuestran tu solvencia financiera y lazos sociales que te atan a tu país y que hacen más probable tu regreso. Infórmate con algún experto si es necesario. Error número cuatro, proveer información extra innecesaria. No hay que dar más información de la que te están preguntando. Algunas personas tratando de probar que son muy inteligentes y elocuentes, dan muchos detalles en sus respuestas. Esto podría irritar al oficial consular o conducir a preguntas adicionales que probablemente no te favorecerán mucho. Error número cinco, información inconsistente. Muchas personas no son cuidadosas con la información que proveen al momento de contestar las preguntas que se le hacen al llenar la aplicación o solicitud. Y el oficial consular cuenta con esos datos. Si por ejemplo en el formulario tú dices que el motivo de tu viaje es visitar a una tía y luego en la entrevista dices que vas a visitar a unos amigos, el oficial consular se percatará de esa inconsistencia y te afectaría mucho. O si por ejemplo dices que vas para Atlanta en la solicitud y en la entrevista dices que vas para Boston. Así que trata de que tus respuestas sean siempre coherentes con la información que ya anteriormente proporcionaste. Error número seis, discutir con el oficial consular. Nunca discutas con el oficial consular incluso en los casos en donde la entrevista es difícil o se te niega la visa. Si tú consideras que su decisión no ha sido justa, esto te afectaría para conseguir una visa en el futuro porque todo quede grabado o hagan anotaciones en tu expediente acerca de tu comportamiento. Sea que tu entrevista resulte en la aprobación o negación de tu visa, muéstrate como una persona educada y respetuosa. Error número siete, comunicación muy pobre. Si no eres capaz de dar una respuesta convincente al oficial consular o si utilizas un lenguaje difícil de entender para él o lenguaje coloquial o vulgar, algo como ¡Qué lo que! o ¡Esto está padrísimo! ¡Cambia esa cara loco! Esto podría ir en contra de tu caso. Error número ocho y último, nerviosismo. Mostrarte nervioso en la entrevista podría ser negativo ya que el oficial consular pasará su decisión de otorgarte o negarte la visa en base a unas pocas preguntas que tú tendrás que responder. Así que hablar con convicción y con naturalidad y sobre todo con la verdad hará una impresión positiva de ti. Siempre mira los ojos del oficial para mostrar tu sinceridad en tus respuestas. Gracias por tu atención. Si te ha gustado este video y quieres más informaciones de este tipo o crees que puedes ayudar a algún amigo, suscríbete, comparte, siéntete libre de dejar tu comentario. Bendiciones. Bye Bye.